Pasión Dávila es un parlamentario, es congresista, representa a Perú Libre, sorprendentemente, para mí, no sé si para usted, quizá para usted no, ha presentado un proyecto de ley, o sea, eso ya está en debate, o ya va a entrar a debate, como ya está también para debatirse, y esperamos que lo haga pronto, el tema de la reforma para convocar a la Asamblea Constituyente. Y cuando digo que lo haga pronto, no digo hazlo pronto para sí, o hazlo pronto para no, 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 hazlo pronto para pasar la página, esa es la idea, para pasar la página. Bueno, hay otra cosa para debatir, la Pasión Dávila, congresista de Perú Libre, ha presentado un proyecto de reforma constitucional, que plantea Pasión Dávila, que acabe el periodo de mandato presidencial y de mandato congresal al año 2023, al 28 de julio del 23 para el presidente Castillo, y al 26 de julio del 2023 para los congresistas. Esto se llama recorte de mandato presidencial y congresal. La propuesta legislativa del oficialista plantea incorporar una cuarta disposición transitoria especial a la Constitución, que sugiere que el mandato del presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dinabo Loarte concluya el 28 de julio del 2023, mientras que el de los congresistas y los parlamentarios andinos concluya el 26 del mismo mes. Entre los primeros que firmaron el proyecto se encuentran Silvana Robles, también Perú Libre, Margot Palacios, también Perú Libre, y Segundo Montalvo, también Perú Libre. Miren, esto no está viniendo de renovación popular, o sea, no es renovación popular, no es el fujimorismo, no es avanzapaís, que están diciendo que acaba el periodo de Pedro Castillo. Es la gente de Perú Libre, la gente de Perú Libre, la que está diciendo que Castillo se vaya al 2023, pero que también se vayan los congresistas al 2023, y que también se vayan los parlamentarios andinos al 2023. También Digna Calle, otra parlamentaria, en este caso no agrupada, aunque creo que Digna Calle está por Podemos Perú, no, este, bueno, ya Podemos no hay, pues, este, Lady, ¿no? Este, como vangada, aunque estaban intentando jalarse uno para seguir constituyos como vangada. También ella presentó un proyecto de ley que plantea que el presidente deberá convocar elecciones dentro de las 48 horas de entrada en vigencia de la norma. Eso también plantea, por supuesto, el proyecto de Pasión Dávil. Ahí está.